El ministro de Energía y Minas El ministro Erick Achira llegó al Congreso hoy de manos del ministro quien se reunió con el presidente del Legislativo para promover las 36 reformas al decreto 4897 que establece la creación de un fondo minero, una empresa estatal, seguridad ambiental, información y diálogo con las comunidades e incrementos a las regalías. Digamos, para materiales de construcción quedarían el 1%, rocas decorativas el 2%, minerales no metálicos el 3%, metales básicos el 3%, metales preciosos el 5%, piedras semipreciosas el 3%, piedras preciosas el 5%, tierras raras el 10%. El resto de los minerales no contemplados en esta clasificación son el 3%. Nosotros le vamos a dar el trámite correspondiente, vamos a trasladarlo, hoy ya está en dirección legislativa, vamos a trasladarlo al pleno del Congreso de la República para poder trasladarlo a su comisión para obtener el trámite correspondiente. Será el pleno precisamente de los jefres del bloque que lo agendarán. Otro de los temas propuestos es que el 55% de la regalía sean destinados a las municipalidades anfitrionas y las municipalidades de los departamentos en los cuales se lleva a cabo el proceso de explotación. 35% a la municipalidad donde se lleva a cabo el proceso de la industria extractiva, 20% de forma equitativa a todas las municipalidades del departamento donde se realiza la industria extractiva. Eso es decir, en el caso de San Marcos, el 20% de esa regalía sería para todas las demás municipalidades que conforman el departamento, un 40% al Fondo Común, un 3% al Ministerio de Energía y Minas y un 2% al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. El Estado propone por medio de la empresa estatal tener participación del 40% de las acciones de cualquier empresa que explote tierras en Guatemala.